Pero sobre todo lo que representa para mí, volver a Telemundo. ¡Eso! Gracias, en serio. Ahorita la cultura del reciclaje está bastante de moda y es algo que debemos llevar a cabo en nuestra vida diaria. Pero parece ser que Héctor Sandarty se lo llevó mucho más allá. Tengo el placer y el honor de formar parte de este gran show llamado La Casa de los Famosos. Últimamente hemos visto que los mismos reality shows se están repitiendo una y otra y otra vez. Los cuales, por cierto, no tienen nada que ver con la realidad. Pero parece ser que esta es la manera perfecta para que Héctor Sandarty se mantenga vigente. Sin celular, sin televisión, sin nada, con contacto al mundo exterior. Héctor Sandarty estuvo trabajando en el exitoso matutino Un Nuevo Día. De repente, un día sin previo aviso, le dieron las gracias. No había ni siquiera pasado un solo día desde esta notificación, cuando él ya tenía en la puerta una propuesta de Televisa para conducir el programa llamado Un Minuto para Ganar VIP. Yo toda la vida he sido fan de este formato de televisión. Fan, fan, número uno. Supuestamente, Héctor Sandarty tuvo este trabajo gracias a los contactos y a la excelente amistad que mantiene con Galilea Montijo. Fue la presentadora del programa Hoy, quien movió sus hilos en Televisa para que lo volvieran a contratar. Pero después de que los ejecutivos vieron que de plano no funcionaba, le tuvieron que dar las gracias y despedirlo. Como Héctor Sandarty y Galilea hicieron equipo por allá de los años 2000, ellos lograron tener una muy bonita amistad. Galilea siguió en Televisa teniendo un éxito rotundo. Y cuando Héctor Sandarty lo despiden, le echó un telefonazo a su gran amiga para que le echara la mano. Inmediatamente consiguió programa. Pero después de que lo despidieron, él estuvo ingeniándoselas. Por eso se le ocurrió proponer un nuevo reality show. Este se llamará La Casa de los Famosos. Héctor Sandarty tiene tanta pero tanta suerte, que con ese nombre poco original, le aceptaron el proyecto. Solo que hay un pequeño chiquitito gigantesco gran pero. Nadie quiere participar en esta nueva versión de Big Brother, que Héctor Sandarty estará conduciendo al lado, de Jimena Gallego. Héctor Sandarty asegura que él conoce perfectamente bien este tipo de reality shows, ya que él participó uno aquí en México. A través de medios de comunicación y redes sociales, se ha dicho que esta idea es muy poco original. Y por eso aseguran que la única confirmada hasta este momento es Gaby Spanik. Ella es muy conocida y la podemos recordar fácilmente, por señalar legalmente a todo el mundo. El principal objetivo que tiene Telemundo realizando esta casa de los famosos, es aprovechar los factores que actualmente están teniendo. Debido a la situación actual, muchos actores, actrices y cantantes no tienen tanto empleo como antes. Por esta razón al invitarlos les pueden pagar poco, y seguramente ellos se van a conformar. Esto fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.